Durante el actual gobierno se ha invertido 400 millones de pesos en infraestructura deportiva, informó el gobernador Silvano Aureoles, quien señaló que la aplicación de estos recursos han marcado un precedente para el sector en la entidad. Dicha inversión ha permitido que se rehabilitan y construyan más de 100 espacios deportivos en beneficio de los michoacanos a fin de promover una sana convivencia, prevenir el delito y alejar a los jóvenes de las adicciones. Informó que actualmente un 60% de la población michoacana cuenta con áreas deportivas para practicar las distintas disciplinas. Aseguró que el deporte es la actividad que permite mejorar la vida de los seres humanos y de ahí la importancia de que se promueva, se practique y desde su gobierno se impulse. El mandatario michoacano se comprometió a seguir apoyando y apostando por generar mejores espacios para el deporte y que los ciudadanos mejoren sus condiciones físicas de salud y vida. Jasmine Ferreira, Respuesta.